Pues la siguiente sorpresa. ¿Quiénes decían ustedes, público? ¡La madrina! Brujos todos. La madrina Alma está aquí. Es madrina de Fátima. Adelante con ella. ¿Tienes un escaloncito por ahí? No te rompo la cara por respeto a mi persona. ¿Esa me gustó? Esa me gustó. Alma, esa me gustó. Ya no me quiero cuidar. ¿Te puedes correr? No quisiste. No quiero estar de la madrina. ¿Te puedes guardar silencio, por favor? Porque te pueden agredir y no quieren. Por favor. Por favor. Tú ponte fuerte, tú ponte fuerte, porque ya llegué. ¿Cómo estás? Por respeto a mi persona, por respeto a toda la gente que se encuentra en este foro. Gracias. Estoy muy preocupada. No es posible que en estos tiempos se estén viviendo estas cuestiones. Pensé que mi pueblo estaba en Oaxaca. Resulta ser que me encuentro con esta situación tan triste porque los jóvenes son los futuros de México. El presente. Eso del futuro ya no existe, ya están aquí. No es posible que le acurte su escuela. O sea, yo soy de Oaxaca. Yo soy. Y que no te la quisiste llevar. ¿Por qué no te la quisiste llevar cuando falleció su mamá? Tenía yo una situación muy difícil con mi esposo. Ok. ¿Falleció? Falleció, le dio un infarto. Ay, Dios mío. Sí, le dio un infarto. ¿Él se negó a que tú te la llevaras? En mi pueblo se rige en un poquito el machismo. El uso de... Los usos y costumbres de... El uso de cosas. De que quizás dependemos de los hombres, de que los hombres siempre mandan, los hombres son nefastos. Y tú dependías de tu marido. Económicamente dependía totalmente de mi marido. Mi esposo me dejó pensionada. Mis hijos ya estudiaron. Son adolescentes. Bueno, ya está en la prepa y universidad. ¿Qué edad tienen tus hijos? Una tiene 19, la misma edad. Y entre 23 años que ya está por titularse. Ok. Este, con sacrificios de mujer, he tenido que aguantar no tanto maltratos físicos. Psicológicos. Psicológicos. Yo también he tenido que aguantar a estas groserías y la vez que intentó pegarme. Alma, vele el lado positivo a esta historia. No cabe duda, por favor. Ahorita yo vengo desde Oaxaca y yo no sabía realmente cómo está la situación. Así, así, ¿cómo se maneja esta persona? Que no sé quién le puso Arely. Arely es un nombre muy bonito, pero lo pasó a arruinar todo. ¿Qué significa tu nombre? Significa León de Dios. León de Dios. Sí. ¿Y realmente eres un León de Dios? Claro, yo la rescaté cuando nadie la quise. Ah, mira. Y ahorita me está dando la puñalada. ¿Para quedarte con su dinero? No, para darle la educación que le he dado. Ok. Y ahora la saqué de la escuela porque, como bien lo dijiste, reprobó. Entonces, ¿para qué la sigo mandando a la escuela si la van a mantener a final de cuentas? ¿Ahora se embaraza? ¿Por andar de Cusca con mis vecinos? No, no, no voy a terminar siendo. O sea, ¿tú predices el futuro, León de Dios? Pues así como la veo que anda de Cusca también porque las vecinas me han dicho que la han visto en la calle. Mira, para estar señalando de esa forma tan hiriente y despectiva a otras personas, tenemos que tener todas las pruebas necesarias y suficientes. Y nosotros podemos otorgar una de las pruebas más importantes de que ustedes cada día o cada vez que avanza el programa se están hundiendo. En el afán por salvarse, salvaguardarse, ustedes siguen difamando. Y eso son agresiones y agresiones y agresiones y comportamientos psicológicos que dejan mucho que desear, Gaby. O sea, que sí se toman en cuenta y que no vale la pena que esté pataleando en el vacío. O sea, cuando menos tengo agua ahí para chacualear algo, ¿no? Pero en el vacío no, o sea, no es normal. No, por supuesto que no. Insisto, todo el tiempo ha sido una constante agresión hacia ella sin tener ninguna base real para demostrar lo que están diciendo. Exacto, ¿no? Ambos, los dos. Y dice por ahí que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Sí. Esta parte en donde no tengo argumentos, no sé qué decir y entonces ataco, ataco, violento, violento, violento. Y eso nos habla de muy poquitas herramientas internas. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos, nos vamos porque... Yo no voy a estar ahí, yo no voy a aguantar. ¿Te vas? Yo me quiero ir, yo no voy a aguantar sus acosos. No me dejan ir a ningún lado. ¿Me canta todo? ¿Tú aquí vienes a difamarme? Ay, Dios mío, me río. ¿Qué es igual que la Oaxaqueña? Me río. La Oaxaqueña es despectivo, por favor. ¿De dónde viene? De Oaxaca. Tiene un nombre, ella tiene un nombre y te invito a que lo menciones, ¿ok? Porque ella tiene un nombre. ¿De dónde viene? Viene de Oaxaca. Se dirige a mí como mugrosa. Es que se dirige. Mira, Fátima, Fátima, Fátima. Ay, ven para acá, mamacita. Ángel, para ahí, para ahí con tus insultos. Mira. Es una malagradecida, Fátima. Ángel, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie puede impedir que Fátima se vaya. Porque Fátima es mayor de edad. Mi mamá tiene la custodia. No, la custodia, si fuera menor de edad, ya no tiene la custodia. Lo que sí tiene tu mamá es el dinero. Y eso sí hay que pelear por él. Y yo creo que basta con que Fátima externe su decisión. O su... Pues sí, su decisión de quererse ir con su madrina para que pueda ser posible. Sí, efectivamente, Rocío. Ya Fátima es mayor de edad. Lo único aquí está en cuestión es la retroactividad de todos los daños y perjuicios que se le hizo a Fátima, siendo ella menor de edad. Ahí estaba justamente la práctica del tutor, de la señora Areli. Sí, cuando era menor. Y fue vulnerada, aún así. Efectivamente, y aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Ya estamos hablando no solo de una cuestión de retroactividad de pensión de alimentos. También estamos hablando de una cuestión en materia penal, en la que hay ciertas personas, hablando propiamente de Ángel y de la señora Areli, en caso de no comprobar esos gastos. Porque incluso hasta podemos pensar que se trata de un delito de fraude. ¿Por qué? Porque engañó a Fátima para obtener de manera ilícita un bien. Entonces, son dos cuestiones en las que se puede trabajar de la misma manera, a la par, tanto con un juez de lo familiar solicitando la retroactividad de la pensión de los alimentos, como acudir ante la fiscalía y hacer la denuncia del abuso sexual, de abuso de confianza. Tenemos también lo que es este, pues este, incluso hasta explotación infantil se podría tratar. Así es. Y yo que tú, Fátima, si no tienes mucho que recoger en esa casa... Me quiero ir, a mí ya no me importa el dinero. Con lo opuesto, yo me iría con lo opuesto, directo con Alma, ni regreses y tramitas absolutamente todos tus documentos por medio de las autoridades, haces tus denuncias y inicias una vida o reinicias tu vida junto a Alma. ¿Cómo ves, Alma? Sí, yo ya tengo estudiantes en mi casa, yo ya sé cómo está... Mire, estaba escuchando yo de que toma y que es no sé qué. Es una borracha, una perrojosa. Es lo que es, señora. Los adolescentes, yo tengo... En dos ocasiones llegó pasada de copas. Sí, así son, ellos tienen sus reuniones con estudiantes. Así es. Y si reprobó materias porque no está bien, no está bien emocionalmente. Así es. Yo a mis hijos, como sea, yo todo el tiempo los abrazo, los apapacho y luego les hago sorpresas, qué quieren comer esta tarde. A mi manera. Bueno, Fátima quiere estudiar a la universidad, ¿cierto o falso? Sí, vamos a revalidar los materias. Ya no hay, no me dejan. Saliendo de aquí, de este foro, te vas con tu madrina. Se acabó. No tienes ropa, te hacemos llegar algo para que te compres algo de ropa y que puedas salir adelante. Confía en nosotros, Fátima. Y de hecho, la madrina es la segunda mamá. ¿Cómo se comportó desde que entró? Venía enfurecida, se contuvo. Esa es la reacción de una persona inteligente, educada, decente, que aunque venga de donde venga, conoce sus derechos y sobre todo tiene una base moral firme y sabe que el respeto tiene que imperar ante cualquier cosa. Y el respeto, fíjate lo que dijo, por respeto a mi persona, por supuesto, porque las primeras personas a las que tenemos que respetar somos nosotros mismos. Te pido de favor, Jennifer, que no bajes la guardia y que en el momento que se presenten las denuncias, si es que así Fátima lo quiere, no flaquees. No voy a apoyar. Y ponte a pensar que si efectivamente, como dijiste, por cariño a tu hermano, denúncialo ante las autoridades para que las autoridades se encarguen de él. Si es que realmente lo quieres vivo el resto de su vida, hazlo. Hazlo por su bien, aunque tu mamá te diga lo contrario. Gracias por haber venido. Pues se presentarán ante las autoridades los dos. Y que Dios los bendiga, señores. Pero Fátima, yo misma me encargaré de que no regrese al lugar donde tan mal la han tratado. Y prepárate para, tú, tus manitas y tu lavadora, prepárate para regresar el dinero que debes, porque lo vas a tener que pagar. No lo sé de dónde lo vas a sacar, pero lo vas a tener que regresar, porque están metidos los dos en tremendos líos, ilegales, serios. Gracias, Dalia. Gracias, Gaby. Y gracias, público. Les animo a aprender armas tan importantes como reparar nuestras heridas. Todas las tenemos de diferentes tamaños y por diferentes circunstancias. Cuando aprendamos a repararlas, estamos listos entonces para recibir el amor más puro y transparente. prepárate para eso, ¿eh? Es una transición no solamente muy interesante, justa y además preciosa. Pero cuando llegues ahí, vas a tener una obligación. Y es permitir que tu luz, tu sabiduría, tu abrazo, tu sonrisa, ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Hasta entonces. Hasta entonces.